Ah, brrrr humildemente esto es lo nuevo humildemente esto es lo nuevo el abastado ha muerto ahorita bebe el, 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 el el reggaeton el reggaeton no podíamos dejar este sistema en, 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 en en manos de cualquiera manos de cualquiera rescata tengo el poder pase al que tu cuerpo sude el dueño de la música que tu chure y sacude no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Aquí está Andeus Tere Nelson Otero El más creativo de Upata ¡Sancillo! Estamos trabajando por encima de sus expectativas ¡Uf! Niños, les recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares No les va a salir Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al día de comer de un boom me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Te voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que esperar De vez no te demora, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores ¿Quieres perderlo? ¿Quieres relación de amores? Prende el bugatti pa' que la calore Iluminate y quiere que yo la devore Mestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la digo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Lo hacemos lo que vamos de camino en el Y Mestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la digo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Lo hacemos lo que vamos de camino en el Y Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que esperar De vez no te demora, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores ¿Quieres perderlo? ¿Quieres perderlo? ¿Quieres relación de amores? Prende el bugatti pa' que la calore Iluminate y quiere que yo la devore Mestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la digo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos R.D. Lo hacemos lo que vamos de camino en el Y Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al día de comer de un boom me está ayudando Y mi mujer por otro lo me está llamando Y es que Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, la gente se tiene que enterar De vez no te demora, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, la gente se tiene que enterar